...también, así que van a ser los primeros en tenerlos antes de que salgan a la venta. En el año de 1995, nace en Los Ángeles, California, un nuevo talento artístico de raíces zacatecanas. Una joven poseedora de un gran estilo y una voz que nos hace vibrar en cuerpo y alma. Paso a paso ratifica con su sentimiento que no hay expresión más bella que la música mexicana. Como todo talento, día con día recorre los escenarios más importantes en busca de hacer realidad su sueño, seguir conquistando al público. El día de hoy, la historia se repite, llega hasta este lugar y puede adeleitarnos con sus canciones. Sean testigos de su entrega. Capacidad, simpatía, aptitud, carácter, pasión, son solo algunos de los atributos de esa joven soñadora. Vamos a recibir, como se recibe a los grandes artistas, esta es la versatilidad y estilo de una nueva estrella, orgullosamente zacatecana. Señoras y señores, aquí está el sentimiento jerezano. Lupita Espinosa. El amor es el sentimiento jerezano. A la esperanza. El amor es el sol. El amor es el sol. El amor es el sol. Vamos a amar a ti, que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea menor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigües Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte